Si te muere un araña El charco parque de araña ¡Hey! Ayo ¡Eh! 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 ¡Ok! ¡Si, si! ¡Qué bien! ¡Aca! ¡A la pieza! ¿Qué haces ahí? Si te mueres happy you need your life park with me Si te mueres happy and you don't really walk with me Si te mueres happy and you don't really walk with me Y si, 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 si. Is she throwing cups at you? Thanks, Milo. Where are the other cups? Drop them. Thank you. Okay, let's put them together now. Can I get that last cup? Can I get the last cup? Can I get the last cup? I'm gonna go ahead and change my life. I'm going to go ahead and change my life. Including mine. But I know. ¿Quieres ese? ¿Quieres estar con esto? Milo, ¿puedo obtener esa copa? Gracias. ¿Puedo usar la copa? Creo que quiere jugar con esa copa. ¿Papá? 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 Pues que, ¿pappá? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? 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 ¿Por qué no me lo quitas? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se dice, ¿Verdad? Salud. Salud. Salud.